Buenas criaturas del lado oscuro, hoy os traigo la reseña de En busca de la edad de oro, de Javier Sierra La edad de oro fue un concepto común a todos los pueblos de la antigüedad Sin excepción, culturas como la egipcia, la griega, la sumeria o las mesoamericanas Creyeron que existió un tiempo remoto en el que el mundo estuvo gobernado por una civilización muy desarrollada De la que, por culpa de sucesivas catástrofes naturales, hemos perdido toda memoria Javier Sierra decidió poner a prueba este mito recorriendo el planeta en busca de pruebas Y las ha reunido en este fascinante trabajo Para él, la alineación astronómica de los templos del antiguo egipcio Las llamadas pistas de Nazca E incluso la estructura interna de ciertas lenguas precolombinas Obligan a tomarse en serio la existencia de ese tiempo dorado del que nos hablan los mitos Este es uno de esos libros que cambiará tu visión de la historia Para siempre Siempre ha admirado el valor de Javier Sierra Para enfrentarse a lo establecido A la historiografía inflexible Y este libro suyo es una de esas obras valientes que cuestiona muchas verdades oficiales Matilde Asensi El libro es un curioso conjunto de anécdotas inexplicables Reunidas a lo largo de todo el mundo y de toda nuestra historia Es muy interesante Es uno de esos libros que me volveré a leer porque me ha parecido maravilloso Creo que Javier Sierra ha hecho un maravilloso trabajo en ir, investigar y documentar todo Cogerlo, cogerlo y meterlo en un libro Sigue la línea de otros libros de este autor Y quiero que a los amantes de lo oculto, lo paranormal y lo desconocido Y a todos esos cerebros curiosos le echéis un ojo al libro Porque la verdad os va a fascinar La estructura del libro se divide en partes Tiene cinco partes La primera parte, astrónomos milenarios La segunda parte, una tecnología ancestral La tercera parte, los arquitectos sagrados La cuarta parte, los señores del tiempo Y la quinta parte, informáticos de la edad de piedra Luego también te trae el índice, notas y agradecimientos Es un libro muy completito, tamaño bolsillo Que está muy muy bien Es muy interesante de leer Está escrito en un tono desenfadado Como normalmente usa No tiene mayor complejidad a la hora de leerlo Y engancha muchísimo, más de lo que os podéis imaginar Para quien no le conozca, Javier Sierra es este hombre Y su cara os puede sonar si sois fans Del programa Cuarto Milenio Porque ha ido un montón de veces a hablar de un montón de temas Y es uno de los asiduos a ir Dentro de la biografía quiero reseñar Que al leérmelo al principio He señalado esto que pone En busca de la edad de oro Es la precuela de su formidable ensayo La ruta prohibida Y anticipa el punto de vista Que sus lectores han descubierto ya en novelas Como Las puertas templarias El ángel perdido O La pirámide inmortal Lo que os decía, tiene la misma línea Y lo único me ha parecido muy interesante Eso de que es la precuela Del ensayo La ruta prohibida Esto también es un ensayo Habla a él contando sus vivencias Sus investigaciones Y todo lo que ha descubierto Está complementado con fotografías Y notas al pie de ellas Que dice el Benedicto Pellegrino Ernetti Murió en 1994 Sin desvelar al mundo su secreto El secreto de su cronovisor Y así hay muchas En cada X páginas Te vienen otras fotografías Imágenes No solo de personas También había De cosas Que se han descubierto Por ahí Hay unas A ver si encuentro la foto De unas bolas Que se han descubierto En la selva Y es como ¡Wow! Y catean esto aquí Y me parece Mira Uno de los nómolos Encontrados cerca De la veta de piedras azules De Guinea Conakry Me parece Súper interesante Yo soy muy friki De estos temas Lo siento Y Mira Comparación Contempla estas dos imágenes Fíjese en los detalles Que tienen en común En especial los labios Pómulos y barbilla Y responde esta cuestión ¿Cree que representan La misma persona? Los egiptólogos Dicen que sí Que ambos son El faraón Teofren Expertos en identificación De rostros De la policía De Nueva York Confirmaron Que no Que se trata De personas diferentes Y de razas distintas Para que veáis La foto Es ese monumento Súper conocido Hemos visto como Velix Le rompe Asterix y el Velix Provocan que se le rompa La nariz Es muy conocido Y abajo Tenemos otra estatua Que desconozco cuál es No llego a tanto Y comparan La verdad es que A simple vista Parece que sí Que es la misma persona Pero Si bien A mucha gente Los asiáticos Le parecen todos iguales También puede ser Que Todos parecieran iguales En esculturas Todos los egipcios No sé Aunque hay Otras estatuas Que no se parecen A otras distintas Por ejemplo Estas A las de Nefertiti Pero en fin Esas son cosas distintas Son curiosidades Y son anécdotas Que no tienen respuesta En general Que están Que están Inexplicadas Es muy interesante De leer Ya digo Lo volveré a leer Y estoy buscando Aquí Decenas de esferas De piedras Como estas Halladas en las selvas De Costa Rica Y dejadas allí Por una cultura Desconocida Pudieron ser obtenidas Gracias a una técnica De ablandamiento Similar a la aplicada Por los incas En Perú Imagínate Que tú vas por la selva Y empiezas a encontrar esto Pues para los descubridores Es como ¡Guau! ¡Qué chulada! Pero es muy extraño Porque es como ¿De dónde vienen? Y estoy muy emocionada Por el libro Porque me gusta mucho Y realmente Lo recomiendo No me quiero alargar demasiado Así que voy a ir A la parte técnica El libro se titula En busca de la edad de oro El autor Como ya hemos dicho Es el conocidísimo Javier Sierra Tiene otros muchos libros Muy interesantes Todos ellos Y son súper fáciles de leer Y se leen de un tirón Y para los fans del género Ya digo Es que os va a encantar En la editorial Es buquet Creo Si no me equivoco Creo Y esto lo dejo ahí En el aire Que esto es Una reimpresión Republicación Reedición Perdón Que no me salía Del mismo libro Que lleva el mismo nombre Que se publicó En Plaza Janés En el 2006 Y que también publicó Libros de bolsillo Que tampoco me salía Y creo que es el mismo Pero no estoy segura Sigamos En la editorial Aquí Ya he dicho Es buquet Las páginas Son 400 páginas El precio Son 9,95 Es súper baratito Y es súper interesante Y la encuadernación Es rústica Aquí nos vienen Los libros De Javier Sierra El del maestro Del Prado Se ha hecho Súper conocido Creo que es un bestseller Este también En busca de la edad de oro Es también Un bestseller Y el año de publicación Es el 2015 No os lo podéis perder Espero que os haya gustado Darle al like Si os parece interesante Suscribiros a mi canal Dándole a la cabecita pelirroja Que hay por encima Para que os lleguen Las reseñas Novedades Cómo hacerte escritor Y comparativas Libros y películas Y también podéis dejarme Un comentario Abajo en la descripción O en el blog Estevampire.blogspot.com El lado oscuro Sin más Os dejo con Javier Sierra Y su fascinante En busca de la edad de oro Un beso de Y que tengáis Dulces pesadillas Criaturas oscuras